Estoy convencido que yo soy un destillado Yo nada puedo hacer, soy esclavo del destino Y si voy por el mundo sufriendo esta condena Yo nada puedo hacer, soy esclavo del destino Mi padre no me quiere porque yo soy natural Soy un hijo cualquiera que tuvo por la calle Así que yo no cuento con cariño paternal Solo cuento en la vida con una buena madre Mi pobre madrecita la tengo que querer La adoro con el alma porque sola me crió Mi padre abandonó a mi madre por un placer Por casarse con otra solita la dejó Mi padre abandonó a mi madre por un placer Por casarse con otra solita la dejó Te estás oyendo padre ingrato ¿Qué tal te parece mucho? Música Yo soy como un barco que va perdido Yo voy navegando por el mar de la vida Yo voy por este mar sin rumbo fijo Mi vida es una nave que está perdida Quiero darme la muerte para curar mi herida Pero pienso en mi madre que está desamparada Soy el único hijo que tiene en esta vida Y en este horrible mundo me duele de dejarla Soy el único apoyo que tiene en esta vida Y en este horrible mundo me duele de dejarla Pobre mi madre querida Y en este horrible mundo me duele de dejarla Y en este horrible mundo me duele de dejarla Y en este horrible mundo me duele de dejarla Y en este horrible mundo me duele de dejarla Y en este horrible mundo me duele de dejarla Y en este horrible mundo me duele de dejarla Y en este horrible mundo me duele de dejarla Y en este horrible mundo me duele de dejarla Y en este horrible mundo me duele de dejarla